¿Qué es la justicia? No negó la ley nunca, 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 y luchó contra los servionistas, aquellos que querían que la iglesia también se circuncidara, por cierto que la circuncisión no es ley, es el pacto de la alianza, es la señal, no la ley, es la señal, y la circuncisión como está dicha en el antiguo testamento aparece la palabra circuncidar el corazón, sí, también allí los profetas lo dijeron, así como en el Nuevo, Romanos 2, Pablo habla de circuncidar, la circuncisión es la del corazón, es la del corazón. Si has nacido en Israel y eres judío de nacimiento y de cultura, bueno, te puedes circuncidar, sí, claro que sí, siendo cristiano, porque esa es tu cultura, esa es tu tradición, además, además. Bueno, pero, la ley, la ley, hay que guardarla, porque la justicia es la ley. A ver, vamos a ver, eso está en el Nuevo Testamento. Sí, sí, está en Hebreos, está en Hebreos, está en Hebreos 8 y Hebreos 10, si yo mal no recuerdo, ¿qué dice? Dice algo muy importante, dice algo muy, muy importante, Hebreos, lo buscamos y lo leemos en Hebreos 10, en Hebreos 10, dice, Lo que vamos a leer, y que está en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, no es más que una cita del Antiguo, es una cita del Antiguo Testamento, y eso se encuentra en Jeremías, Jeremías. No sé si hay algo en Ezequiel también, si yo mal no recuerdo, pero es aquello que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, cuando vio que su pueblo, su pueblo, era su pueblo, se habrá perdido, no habrá entrado en el reino, pero, pero se perdió, se perdió, estaban destinados, predestinados, sí, pero se perdió. No, 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 es que el Señor también lo dijo, no solo está registrado en el Antiguo Testamento, el Señor lo dijo, ¿dónde? El Señor lo dijo, ¿se acuerdan de aquella expresión? Esa no la voy a buscar. Los hijos del reino, dice, el Señor dijo, los hijos del reino, los hijos del reino serán echados, echados, fuera, lo dijo, ¿por qué lo niegan? Si el Señor lo dijo, están engañando a toda esa multitud de personas que asisten por cientos, miles y miles a los templos en todas partes del mundo, ¿no? Eso, pero, pero, en todas partes, en el mundo occidental, ¿no? Los que están engañando, porque los hijos del reino sí pueden ser echados afuera, aunque, aunque hayan sido llamados, elegidos, como Israel, por ejemplo. Y allí, en el Antiguo Testamento, el Señor, ya ve, le dice a Jeremías, haré un nuevo pacto con mi pueblo, haré un nuevo pacto, porque esto no, esta gente no funciona. He aquí que Jeremías, yo, si mal no recuerdo Jeremías, 30, 31, 31, 32, por ahí, dijo, dijo, pondré mis leyes en sus mentes y haré que las cumplan, haré que las cumplan, en sus mentes. Ay, no, no. ¿Cuáles leyes? Estando en el Antiguo Testamento, estando ubicados en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llama a Jeremías y le dice esto, ¿qué entendió Jeremías por leyes? ¿Qué entendió? ¿Qué entendía? ¿Qué era para Jeremías la ley? Es más, ¿a qué llamó él al pueblo de Israel en su época, a él como profeta, que pasó 40 años aproximadamente, llamando al pueblo al arrepentimiento? Y a sus reyes, a los reyes con los que le tocó, le tocó profetizar, pues la ley, la Torah, ahí sí podemos decir la Torah completa, completita, sí, con circuncisión, ahí sí, con circuncisión, sábado y todo, completita. Y los llamó al arrepentimiento, al arrepentimiento, a un cambio de corazón, corazón, de corazón, los llamó. ¿Y qué era la ley para Jeremías? ¿Para su pueblo? Pues la Torah, todo, todo. Los cinco primeros libros de la Biblia y los escritos proféticos que en ese momento estuviesen escritos, que no estaba todo el Antiguo Testamento escrito todavía, por cierto. Bueno, y le dice el Señor, le dice el Señor, pondré mis leyes, esas leyes, en vuestros corazones. ¿Para qué? Ah, porque Juan 3.16. Bueno, sí, Juan 3.16, pero aquí está hablando de leyes. Entonces, llegamos al Nuevo Testamento y resulta que en el libro de Hebreos, que algunos en la historia han querido quitarlo del canon, hay reformadores que querían quitarlo del canon, ¿no? Serían los mismos que se opusieron a Casiodoro, serían los mismos. Menos mal que Casiodoro salió de Ginebra, porque no sabemos si hubiese permanecido un par de años más allí, a lo mejor hubiese terminado en una hoguera, quemado, como su compatriota Miguel Cervet, el médico Miguel Cervet. ¿Y quién iba a quemar a Miguel Cervet, que era protestante? Bueno, la Reforma lo quemó, el famoso consejo aquel que lo quemó. ¿Y quién apoyó a ese consejo? Estaba Calvino por allí. La opinión de Calvino y los consejos de Calvino pesaban mucho. Pues si Casiodoro no sale de Ginebra, no solo es posible, es muy probable que también hubiese terminado, quemado, en la hoguera, por los reformadores. Sí, señor, sí, señor. Ellos también querían quitar el libro de Hebreos, ¿qué les parece? Entre otras cosas. Y me cayó la boca. Eso lo digo para que se dejen de estar adorando a los hombres y hagan exégesis y dejen de seguir doctrinas falsas, falsas. Y hombres que, aunque salvos, no lo sabemos, no sabemos qué hubiera pasado si Casiodoro se hubiese quedado en Ginebra. Hubiera muerto, quemado, posiblemente. Bueno, posible era. Pero probablemente había un buen margen de probabilidad de que también hicieran con él, con Casiodoro de Reina, lo que se hizo con Miguel Cervé. No tenía amigos en Ginebra, casi, el señor Casiodoro. Bueno, dejamos esto aquí, porque no es nuestro tema, pero lo decimos, para aquellos, por cierto, apoyaron los reformadores, o se hicieron la vista gorda, con esto de ahogar a los anabautistas en los lagos suizos. Entonces, señores, si se equivocaron en cosas como estas, con Casiodoro, con los anabautistas, etc., ¿cómo sabemos? ¿Qué estaban siendo guiados por Dios en cuanto a la fijación de la doctrina, el cuerpo doctrinal de la Biblia? Lo decimos para que, perdón, se den cuenta, abran los ojos, porque esta doctrina de la predestinación, aunque yo creo en ella, no es como Calvino la planteó, ni sobre todo los que vinieron después de él. Y este calvinismo moderno, ¿no?, de Halloween, y de decir que el que no es calvinista es irrelevante. Y incluso hemos visto personas que van a los púlpitos, muy cerca de aquí, que van al púlpito y entonces dicen, bueno, hoy les traigo un mensaje de Piper, como lo quieran pronunciar, o de MacArthur. Les traigo, el que predicó el domingo pasado, ahora se los voy yo a decir aquí. Así estamos, amigos. Y son iglesias que dicen que son bíblicas, conservadoras, de una sana doctrina. Sí, 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 mucho. Siguiendo a hombres que se equivocaron en todo. Hagan exégesis, hagan doctrina, y dejen a los creyentes de otros siglos tranquilos, porque están idolatrando hombres. Después critican a los ruselistas, porque leen los libros de Rusal, o el Atalaya. Después critican a los adventistas, porque leen a Elena de Guay y sus escritos. Y también criticamos a la iglesia católica, porque seguimos a sus santos. Pero resulta que los protestantes siguen a Lutero, o siguen a los calvinistas, a Calvino. A mí me han dicho, o tú te lees todos los libros de Calvino, o no entras en el reino. No, me han dicho eso. Y cómprate todos sus libros, hay vídeos, y hay CDs, DVD, etc. Eso me dicen, claro. Y son iglesias, bautistas, calvinistas. De Juan 3.16, la mujer samaritana y el buen samaritano. Y hasta de ahí nos salen. Y como decíamos antes, como les digas tú otra cosa, como los lleves a esto de, si vuestra justicia nos veré mayor, no entraréis. Bueno, enseguida salen todos allí, al final del culto, se acercan al pastor, como nos ha pasado a nosotros. Y nos dicen, ay, seré salvo, pastor, obispo, sacerdote, líder, diácono, seré salvo, porque ya no estoy seguro. Frágiles, frágiles, frágiles. Estos son los que dicen, que son muy fuertes, que están dispuestos a luchar contra el anticristo. Y el anticristo, sí, 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 y el anticristo ya los tiene en el bolsillo. Bueno, regresando a Hebreos 10, el libro que algunos reformadores querían quitar. Dice, dice 10.16, este es el pacto que haré con ellos, es decir, se está citando lo que Yahvé le dijo a Jeremías en el Antiguo Testamento. Y ya hemos dicho lo que Jeremías entendía por ley, en su contexto, cuando recibió el mensaje. Y Dios le dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es. Eso es. Y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes. Pero, ¿qué puso en la mente? El capítulo 8, que dice lo mismo. Ya lo decía un par de capítulos anteriores a este 10, que pueden leer ustedes. El 8, dice, en la mente y en el corazón pondré mis leyes. ¿Cuáles leyes? Pues aquellas, aquellas que tenían que cumplir los hebreos. No las ritualistas, no las ceremoniales, sino las que tenían que ver y estaban relacionadas con un cambio en el corazón del hombre. Como decía David, crea en mí un corazón recto. Me deleito en tu ley. Pablo decía lo mismo. Decía, yo me deleito en la ley de Yahvé, aunque en los miembros, en mis miembros encuentro la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. Pero me deleito en tu ley. ¿Cuál ley? Juan 3, 16. No, hombre, no. La ley de Yahvé. Es que esa frase la toma Pablo de David, que era el que dijo eso. Yo me deleito en tu ley. Eso lo dijo David, ¿eh? Y Pablo lo repite. Amigo, qué mal está el cristianismo en general. Y se cree en iglesias tradicionales de Juan 3, 16. Como te enfades un poco, como prediques con un poco de enfado, levantes la voz, frungir el seño y a lo mejor algún golpe dejen el pulpito. Ay, se escandalizan todos. Ay, paz, paz y amor. Ay, herejías, herejías. Estos son hombres. Estos son hombres. Estos son profetas. Estos son miembros realmente que estarían dispuestos a ser echados a los leones. Estos son hombres que conocen la naturaleza de Dios. No, no lo son. Son hombres de escritorio. Son hombres de Juan 3, 16. Por cierto, que hay que empezar por ahí, ¿eh? La salvación empieza por ahí. Juan 3, 16. Y según hebreos y todo el Nuevo Testamento, son las leyes de Dios las que el mismo Dios ha puesto en nuestros corazones para que las cumplamos. Para que las cumplamos. Pero no hay garantía de que se cumplan en nuestra vida si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. En vez de apagar al Espíritu Santo, tenemos que avivarlo. Avivarlo, ¿sí? Un saludo. Amén. Gracias por ver el video.